¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy cambié de locación porque estoy en mi nuevo estudio, que sigue estando en mi casa, pero en otra parte, ya no es mi cuarto, entonces es la primera prueba. El punto es de que es el primero de muchos videos aquí y espero que les guste. El día de hoy voy a hacer una review, slash... No, sí, nada más una review de unas nuevas bases que acabo de comprar de la marca BH Cosmetics. Se las voy a enseñar. Que son estas de aquí, BH Cosmetics, BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Yo compré 5 tonos, son 18 en total, la marca maneja 18 tonos de esta base de maquillaje. Yo compré 5 tonos diferentes para maquillar a clientas con esto. Compré, esta es Natural Beige, 204. Compré 209 Ivory Beige, 219 Golden Toffee, 225 Mocha y por último 229 Deep Beige. Yo las compré en diciembre, entonces me llegaron con un descuento para las holidays que se acababa el 31 de diciembre. Sin embargo, yo acabo de recibir este paquete el viernes pasado porque fue internacional, entonces ya no sirve esto, pero muchas gracias. Estas bases las puedes comprar en la página BH Cosmetics por $8.99. Más envío y todo eso, no se me hacen como súper caras. Yo las compré todavía con un porcentaje de descuento, creo que era como el 25 o 35 porcentaje de descuento. Entonces me salieron alrededor de entre 6 y 7 dólares. Traen 30 mililitros de producto, entonces está súper bien. Y se supone, ¿qué hace esto? Se supone que te va a dejar un look como natural y satinado. No es una base súper mate, pero tampoco es súper glowy. Y es de media a full coverage. Entonces ahorita vamos a ver si alguna de estas que compré es de mi tono, si no voy a mezclar. La voy a aplicar y les voy a dar como a ver cómo se siente. Y en el transcurso del día voy a tratar de hacer como check-ins con mi celular para decirles si dura o no dura. Si, no sé, está muy grasosa para mi tipo de piel o algo por el estilo. Entonces déjenme checar si una de estas es mi tono para poderla aplicar. Realmente la primera que tomé fue la que me quedó. Este es el tono 204 Natural Beige y es la más clara que compré, de hecho. Debí de haber comprado una más clarita. Ok, entonces voy a aplicar primer. Este es de Maybelline Baby Skin. Lo voy a aplicar en mi zona T porque pues hay que darle un trato justo a la base. Y ahora, en cuanto al empaque, el botecito es de vidrio que está súper padre. Y trae un pump para que no se esté contaminando el producto en caso de que le metas el dedo o algo por el estilo. Entonces, en la mitad del rostro lo voy a aplicar con esponja y la otra mitad la voy a aplicar con brocha a ver cómo se aplica mejor. Voy a aplicar un poquito en la parte trasera de mi mano. Ah, perdón, se me olvidó decirle. Esta es una esponjita Real Techniques. Y por la otra mitad lo voy a aplicar con esta brochita de Amor Us, que es el número 128. Casi me acabé el pump, la poposita que puse aquí de base, entonces voy a aplicar un poquito más. Y ya está. Yo diría que es más una cobertura de ligera a media antes que de media a alta. Deja un brillo muy bonito, sin embargo, si eres de piel grasa, a lo mejor no te puede encantar. Yo soy piel mixta, entonces sí me agrada un poquito. Lo puedes usar más en tiempo de verano que te quieres ver como más radiante y glowy, luminosa y todo eso. Entonces voy a terminar el resto de mi rostro fuera de cámara y regreso para hacer check-ins. Ok, pues ya terminé mi rostro. En los ojos realmente no hice nada, solo maquillé mis pestañas naturales porque quiero que toda la atención sea en la base. Me gusta el acabado que tiene, que es como satinado. Como yo soy de piel mixta, pues a veces sí me gusta verme mate y a veces me gusta verme como glowy. Entonces a mí sí me gusta. En cuanto a la aplicación, creo que se aplica mejor con esponja que con brocha, como que tienes un poquito más de cobertura. Ahorita me gusta cómo se ve, son las... ¿qué hora es? Es la una y media de la tarde, entonces en el transcurso del día voy a tratar de hacer check-ins para ver cómo se va usando, si se cae, no se cae, cuánto tiempo dura... ¡Mande! ¿Cuánto tiempo dura todo el maquillaje completo? Y pues les hago un review final. ¿Ven? Aquí estoy, literal, enfrente de mi ventana. Para que vean cómo se ve con luz natural. Sí me gusta, so far sí me gusta. Y les voy a dar mi calificación final, acuérdense que es del 1 al 10. Pues ahorita son las 4 de la tarde. Traté como de tomar una siesta, no pude. El punto es de que la base creo que todavía sigue estando bien. Para ver, estaba costada como una hora más o menos. Creo que todavía luce bastante bien. Del 1 al 10, ahorita yo le estoy dando un 10, la verdad. So far, todo va bien. ¿Ven? Está abajo. Ahorita ya son las 5 de la tarde. Tengo pues unas 4 horas maquillada. Ya me dormí, ya comí, ya todo. No veo así como que esté súper, súper, súper brillosa. O sea, no es como que por ser una base como satinada, agregue más oleosidad a tu cara. Sin embargo, lo que sí creo es que aquí, o sea, en la zona del iluminador, estaba más brillosa. Hace ratito estaba como más dewy, más glowy. Entonces, creo que mi piel absorbió un poquito como esa hidratación y esa humectación de la base. Sigue teniendo ese 10. Lo que sí, punto bien importante, como es una base muy como dewy y es como súper hidratante, tiende a caerse mucho en las líneas de expresión. Entonces, sí les recomiendo que sellen con polvo traslúcido. No es de esas bases que sellan solas. O sea, sí tendrían que sellarlo con poquito polvo, ya sea compacto o traslúcido, para que no tengan algún... Pues no es fallout, ¿cómo se llama? Pues sí, que no se les meta ahí a las rayitas de que el maquillaje, ¿no? A mi percepción, sigue luciendo bien. Último check-in del día, porque ya me voy a entrenar. Son las 6.40 de la tarde y everything looks on point. Bueno, esta base se queda con un 10 de mi parte. Del 1 al 10, 10. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen algún comentario sobre estas bases, si ya las han usado, si les gusta, si no les gusta, pónganme todo. Quiero aprender sobre su experiencia también. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, compartir este video si les ha gustado, comentar si tienen alguna duda y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo M.O.A., Liz Guajardo M.O.A., en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.